¡Mira! ¡Ya! ¡Ya estoy dando temporada! ¡Juro! Mil millones de maricones no pueden estar equivocados Es una cuestión de presión, apriza más, mora más duro Mejor si te relajas, bro, la gozará seguro Verdad de oferta, chulo Venga por detrás, he visto siempre con lo mismo Alcor fresco, flow, trucado, rico y loco, cero loco, se consume solo Nivel monstruo en la pantalla, recopiado El anillo justo, el año que vivimos El susto del lío, de los malos rollos Échales a todos, porque no tenés solo Están en mi globo, comida a domicilio, el espectáculo más sólido Pillados, llama, siempre hay quien se queda Y no dormir, un alma gemela El baño nada sabe y solo baja, hasta la normalidad me llegan cajas Dejo bien la botica, se siente roscada Cagada sobre cagada, para quien sabe mañana La paciencia es la dama, nervio en mi sueño Y hacerte creer que no pasa nada Me guarda la mallada, nublada no veo nada Bienvenido en mi globo, comida a domicilio, el espectáculo más sólido Pillados, llama, siempre hay quien se queda Y no dormir, un alma gemela Hasta que nada sale, solo baja La normalidad me llegan cajas Estoy en la botica, se siente roscada Cagada sobre cagada, ahora quien sabe mañana La paciencia es la dama, el nervio en mi sueño Y hacerte creer que no pasa nada Horda la mallada, nublada no veo nada Bienvenido en la realidad aumentada Ya sentada a charlo con la mezcla Mi vieja amiga callada Dice estás bien y no habla Se calla y se va a la escucha El hijo de puta siempre estuvo en lucha La sorpresa, la tregua y la victoria bajo tierra Bloque yo, ceniza al viento, última voluntad Quiero que todo respire mi puto mar No me lleno na' A ver si te drita Puedo jugar siempre en el lugar Cambiante que se guá Donde esperan todos mis problemas que risas cuando los veo y llegan Puedo jugar siempre en el lugar Gracias por ver el video.